Mi preocupación, mi atención, mi esfuerzo están absolutamente concentrados en cómo seguimos fortaleciendo la función preventiva para dar respuesta a las crecientes demandas de inseguridad. Estas acciones no son casualidad, es fruto de un trabajo colaborativo y coordinado y quiero agradecer especialmente a nuestros amigos del Club Aero Rodelillo por su disposición y la voluntad de ayudarnos a concretar este anhelo institucional para inaugurar la sección aérea de las horas de carabineros Valparaíso. Nuestros pilotos y las aeronaves institucionales vienen a constituir una unidad de apoyo a la función operativa que realizan nuestros carabineros en la región. Acá nos complementamos, unimos esfuerzos para entregar más y mejor seguridad, por fortalecer el rol preventivo, por estar donde la gente nos necesita y necesita a sus carabineros. La comunidad Valparaíso y Viña del Mar seguramente recuerda, en las noches tras los incendios del pasado mes de febrero, nuestro helicóptero realizando patrullajes nocturnos preventivos. En definitiva, esta nueva sección aérea contará con un helicóptero marca Leonardo modelo A109. Aquí se los presento. Matrícula C22 o Charlie 22, reconocido por su versatilidad, polivalencia, gran performance, que lo transforma en una excelente aeronave para la función policial que obviamente estará al servicio de toda la región de Valparaíso. Además, aprovechamos la oportunidad desde esta nueva sección aérea de realizar el vol inaugural del helicóptero Airbus H-125, recientemente entregado por la empresa Airbus Fidae 2024. Esta aeronave cuenta con un foco de búsqueda para las operaciones policiales nocturnas y se tiene contemplado la instalación de un Bambi Bucket para realizar operaciones de vuelo y cooperar en la extinción también de incendios. Son medidas concretas que vienen a reforzar nuestro compromiso, nuestra vocación y motivación, actitud y perseverancia por ser más y mejores profesionales de la seguridad.